Número 5. Esta manga enfría el vino en 5 minutos y lo mantiene frío durante horas sin usar el refrigerador o un cubo de hielo. El enfriador se coloca en el congelador, requiere un espacio mínimo. Ligero y fácil de transportar para su uso en fiestas, en barcos, picnics, barbacoas. Diseñado para adaptarse a cualquier botella de vino de tamaño estándar. Un producto muy apreciado por los consumidores. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. Esta caja enfría el champán en 5 minutos y lo mantiene frío durante horas sin usar la nevera o un cubo de hielo. La funda está lista para su aplicación después de haber estado 6 horas en un congelador, tiene una correa ajustable que permite aplicar la funda de manera efectiva en botellas de champán de diferentes tamaños. Ligero y fácil de transportar para su uso en fiestas, picnics, barbacoas, en el barco. Producto premiado, utilizado por millones de consumidores en todo el mundo. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 3. El set de dos cajas de vino está hecho de poliéster de calidad duradera con gel refrigerante en el interior, asegurando un efecto refrigerante duradero en sus bebidas. El estuche debe ser colocado en el congelador por un par de horas antes de ser usado, deslice la botella dentro del estuche y el vino o el champán será refrigerado para su evento. Un producto excelente y fácil de usar. La caja de vino es ideal en el parque cuando hace calor, perfecta para usarla en un barco, la playa, la barbacoa o la piscina. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Bolsa de refrigeración flexible con goma elástica integrada. También es adecuado para botellas grandes o voluminosas de hasta 9 centímetros de diámetro. Con esta bolsa de refrigeración tendrá una frescura duradera, el enfriador de botellas puede ser reutilizado tantas veces como desee y es adecuado para refrigeradores, congeladores y microondas. La banda de enfriamiento puede ser usada tanto para enfriar como para calentar. Simplemente precalienta el brazalete en el microondas. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. Esta elegante bolsa térmica negra mantiene frescas las botellas de vino, es resistente y extensible, adecuada para botellas de todas las formas. Manténgalo en el congelador antes de usarlo. Contiene un gel que enfría el frasco en pocos minutos. El bolso está hecho de tela repelente al agua y antimanchas de alta calidad. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo.